Música Debe anteponer el dígito 4 al número marcado Forma que al nuevo celular solicitado deberá anteponerse el número 15 Y la llamada tendrá un cargo adicional por cuenta 4-0-3-0-3-4-5-6 El teléfono se volvió jabonés Y mientras sea, y mientras sea un número cualquiera Va todo bien, pero cuidado si es un celular Porque entonces es 154-0-3-0-3-4-5-6 El teléfono se volvió jabonés Y suponete, y suponete que es interurbana Vas a marcar, vas a marcar desde hoy hasta mañana 0-2-2-3-1-5-4-0-3-0-3-4-5-6 La, 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 la ¡Gracias!